Estas son las orquídeas de la casa Estas son las orquídeas que tenemos aquí en la casa Por eso es que en la Florida ya da orquídeas La folía se volvió ya tropical Entonces ya tenemos orquídeas De todos los colores Estas orquídeas son sembradas aquí en la casa Tenemos aquí en la parte de adelante de la casa las orquídeas Esta es la flor de Navidad La flor de Navidad Esta es una mata de piña Tenemos la piña Esta piña da una por año Este es el jardín Completo Este es el frente De la casa Muestra Mi carro Aquí es donde vivimos En la Florida Tenemos todo el año Tropical Aquí todo el año Hace sol Nunca cae nieve Por eso vengase A vivir aquí en la Florida Donde usted tiene un ambiente tropical Todo el año Y usted nunca aguanta frío La tranquilidad La tranquilidad Esta casa se consigue de 80 a 90 mil dólares De tres cuartos Dos baños Dos garajes Están en un cuarto de aquí Usted puede hacer una piscina Atrás Tiene el espacio para hacer una piscina La casa se puede acercar Estas casas fueron hechas después del 2000 Todas estas casas fueron hechas Son casas muy nuevas Con todos los códigos nuevos Pueblo a tierra Planta de tratamiento del agua Para aire acondicionado central Breaker especiales Para De protección contra cortocircuito En todas las áreas En todas las áreas húmedas Garaje eléctrico Alarma de humo y fuego Garaje para dos carros Una nai cerrada en la parte de atrás Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Aquí le dejamos con las orquídeas De la casa